Gracias por el contacto, el dispositivo fue desplegado en diversos puntos de la ciudad de San Cristóbal. En el terminal de pasajeros fueron agrupados 50 niños y 10 adultos. Un adulto más está siendo buscado por las autoridades. Hoy deben retornar a su comunidad de origen que es la Sierra de Perijá. Ya estamos en contacto con el Ministerio de Pueblos Indígenas, quien está esperándolo en la sierra para la recepción correspondiente. Estamos frente a una red de explotación infantil y está la Fiscalía del Ministerio Público tomando todas las acciones correspondientes. Se nos escapó, pudiéramos decir, el jefe del grupo que estaba acá, se le escapó a la policía. No es cacique, es una persona que aprovecha las circunstancias y explota a esta gente. Posiblemente no es de la etnia, por las características que le observamos no es de la etnia. Una mujer integrante de la etnia exhortó a los organismos competentes a atender la situación de los yucpas. Yo aquí dije, nosotros vamos a llevar, si ustedes lo votan de aquí, nosotros vamos a llevar comida, plata para darle a los muchachos. Si no, mañana mismo estamos aquí. Y si ustedes quieren quitar a los niños, quítenle a los niños a todos los indígenas, todos los críen. Y nosotros a esos otros guarrilas también los vamos a traer. Autoridades regionales exhortaron a la colectividad y en especial a los transportistas a evitar darles ayuda, puesto que los indígenas afirmaron que volverán durante los próximos días. En la información y con ella retornamos el contacto a Caracas.